muy buenas noches yo soy yo del campo negro y en esta noche tengo el placer de conversar con una excelente comunicadora locutora ella transmite positivismo es una mujer emprendedora está en el relajo de la mañana junto a dj mar es bienvenida alfa lópez y gracias muchas gracias por tenerme aquí un placer compartir con ustedes y que puedan conocer un poquito más no de alfa la comunicadora alfa empezaste desde muy pequeña en la radio háblanos un poco de tus inicios de tu experiencia cuando eras una niña mira mis inicios digo yo que empezaron con mi papá porque mi papá es comunicador es un locutor en república dominicana san francisco de macolís yo decía que era malísima porque la primera vez que papi me llevó a grabar un comercial no pude grabarlo mi dicción pésima me equivoqué un sinnúmero de veces y salí de ahí sin lograr no este grabar el comercial pero después a los 15 años en una estación de radio en la capital santo domingo república dominicana radio abc hice mi primer programa infantil de la mano de mi papá papi llevaba el control entonces se hacían noticieros se presentaban canciones y ahí pues inicia mi amor eterno por la radio y por la comunicación tuviste aparte de de tu padre tuviste alguna otro tipo de preparación en cuanto a las radios para ese entonces hice un curso breve en república dominicana de locución sin embargo cuando llegó aquí a eeuu es que empiezo a estudiar en el bronx comunicación en community college y luego me mudé al estado de pennsylvania estudié en lehigh carbon community college y ahí pues empecé ya profesionalmente a estudiar comunicación me imagino que ese esa transición de de venir desde república dominicana donde la vida es un poquito más suave hacia la ciudad de nueva york que es sumamente estresante rápida cómo fue ese cambio para tu vida mira yo creo que fue un gran cambio muy positivo aunque no fue fácil el camino y yo me enamoré de la ciudad de nueva york me enamoré de eeuu desde que llegué yo dije este mi hogar y de hecho llevo más de 30 y pico de años viviendo en eeuu he ido a república dominicana unas cuantas veces me identifico con mi país lo quiero muchísimo pero llevo mucho más tiempo viviendo en eeuu que lo que vivía en mi bella república dominicana así que me adapté fácil aprendí el idioma primero en la calle trabajé en muchísimos lugares que no tuvieron nada que ver con radio ni televisión pero fueron mis inicios y fue lo que yo creo que de alguna forma u otra me enseñó a ser un ser humano y hacer una gran mujer llegó cuando uno viene de su país hacia eeuu la vida le cambia se presentan situaciones un poquito complicada y uno muchas veces se desenfoca y quiere hacer otras cosas en algún momento de tu vida decidiste dejar los medios de comunicación para dedicarte a algo diferente mis inicios no fueron en comunicación en mis inicios aquí en eeuu fueron trabajar en supermercado de cajera trabajar en tienda de descuento y eso fueron mis primeros trabajos de hecho descarté por completo el trabajar en radio en televisión porque yo me convertí también en madre a los 19 años y tenía otras prioridades que era enfocarme y nunca es fácil entrar a un medio de comunicación realmente hice de todo un poco menos radio y televisión o comunicación y recuerdo que en uno de los supermercados que trabajé pues me utilizaban para ser maestro de ceremonia entregar premios o hacer algún llamado o anuncio dentro de la misma compañía pero no fue lo primero que hice me tardé un poco antes de trabajar en medios pero estudiaste comunicación en los eeuu sí sí estudié aquí en lehigh carbon community college como te dije inicialmente empecé en el bronx no era fácil porque cuando tú dominas el idioma de calle de inglés de calle como le decimos pues no es lo mismo tiene que tomar ciertos cursos antes de empezar ya a recibir crédito por comunicación pero si estudié comunicación aquí en eeuu en nueva york lograste entrar a los medios en algún momento nunca y cuando decide alfa lópez mudarse desde la ciudad de nueva york hacia alguien mira me mudé en 1999 el padre de mis hijos llegó un día a casa y dijo nos vamos para mí eso fue un trauma este porque yo dije bueno se acabaron mis sueños mudarme al estado de pensilvania que casi no se habla español que no hay medios de comunicación en español yo me visualizaba en una cadena grande en nueva york ya estaba en mis primeros semestres de hecho en la universidad este y por seguirlo y apoyarlo pues agarré a mi muchacho y vinimos para el estado de pensilvania sin saber que el estado de pensilvania era la puerta que me estaba esperando para abrirse en los medios de comunicación inicié aquí en pensilvania en la mega de filadelfia no la mega que trabajo ahora que también trabajaba vía y ahí trabajaban otros compañeros míos pero fue el primer paso recomendada por mi consejera en la universidad que me envió a hacer un internship y así llego a los medios de comunicación aquí al estado de pensilvania no nunca en nueva york pero esa fue la transición estuviste también en en olas radio que era la mega anteriormente cómo se da esa oportunidad después de trabajar en la mega salgo embarazada de mi último bebé carlos que hoy tiene 17 años entonces me retiro porque hice un embarazo pésimo porque luego quedé a luz tomó un tiempo descanso y voy un día a visitar la ola y entonces en ese momento me ofrecieron la oportunidad y yo no quería por dos razones primero porque tenía carlos muy pequeñito y mi segundo hijo josh estaba en esos momentos recibiendo tratamiento de gimioterapia y entonces yo no tenía el tiempo para eso y empecé recuerdo dos horas iba dos horas en la mañana hacia la producción del show y yo le dije bueno yo vengo una o dos horas pero no puedo quedarme las cuatro horas porque tengo que salir al hospital a llevar el niño y tengo el chiquitito entonces se pone muy difícil la situación y poco a poco pues llegué allí este fui escalando hasta que me convertí en la productora y conductora completa del programa que en ese entonces no era el relajo era levántate con alfa lópez y duré pues haciendo ese programa aproximadamente unos 14 años eso fue el programa que te dio el empuje sí para el éxito sí entonces luego entras a la mega en allentown donde tienes un programa junto a bj mars llamado el relajo de la mañana como sucede en este la ola el dueño pues vende la estación y este bueno bendecida por papá dios digo yo en los cambios bueno no es que sea mejor o peor yo creo que todos los cambios tienen su pro y su contra y cada jefe o cada administración es diferente tienen cosas buenas y tienen cosas malas y de una bendición porque en los cambios en los medios de comunicación o en cualquier otra empresa pueden eliminar personal y yo no fui una de las personas que se fue y gracias a dios me quedé ahí estoy ahí todavía y creo que todavía pues me quedan muchos años en la mega no que era la ola antes pero me quedo por la transición que existió en el momento de ventas o gracias a dios estoy ahí todavía este tengo mi participación no es no es el mismo rol porque yo soy un co-host ya no soy la productora pero estoy haciendo lo que yo amo y este la gente pues todavía valora no mi colaboración en el programa no que es bastante buena por y como tú logras como logran ustedes el equilibrio entre bj marx que tiene un estilo totalmente diferente al tuyo como te logran esa química ese balance el balance es ese justamente somos dos personas muy diferente uno es más jocoso uno es más serio entonces él me da el balance que yo necesito y yo le doy el balance que él necesita yo creo que la química es algo mágico si queda de pasar pasa y uno se da cuenta al instante cuando uno entra al estudio si va a funcionar o no y esa aura pues positiva entre nosotros es difícil de explicar pero está ahí él es sumamente ocurrente y veo que tú le caes atrás como si nada es un poquito difícil como hacer ese ese balance yo creo que porque es natural ahí no se ensaya y no hay un libreto ahí no no se dice tiene que hacer esto tiene que decir es espontáneo y cuando las cosas son espontáneas pues entonces se dan natural influyen de esa manera entonces tú me dices a mí que ustedes llegan ahí y ustedes no 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 han ensayado nada de lo que es en lo absoluto nada nada todo es improvisado son sumamente ocurrentes demasiado diría yo todo es improvisado hemos visto que el relajo de la mañana a través de las diferentes encuestas que se han realizado está número uno qué satisfacción siente alfa lo que es bueno es bueno porque primero es reconocer el trabajo que estamos haciendo que no es en vano que la gente lo está aceptando que la gente le gusta el trabajo del programa la química que hay entre los dos y yo creo que es la mayor recompensa que podemos tener saber que la gente lo acepta que le da la bienvenida y que le gusta y no solamente eso no estamos hablando solamente de la televisión en español también la compararon con la televisión en inglés y su programa salió número uno sí lo que es la radio la radio sí este bueno un mercado sabemos dónde predominan las estaciones americanas y que estemos dentro de las primeras y que sobrepasamos los rating es muchísimo también hay que tomar en cuenta que tenemos una audiencia bilingüe que puede elegir qué estación de radio quiere escuchar si quiere escuchar una estación americana o si quiere escuchar nosotros no es un logro súper súper grande no es sumamente emocionante cuál ha sido la situación más difícil por lo que has tenido que atravesar a lo largo de tu carrera y yo creo que el que le den crédito a uno como mujer en las mujeres yo creo que tenemos un trabajo muy grande que hacer en la sociedad y a apoyarnos entre nosotras contrario a criticarnos o a juzgar o a poner en duda el por qué llegaste a esa posición sin saber que te la ganaste con el sudor de tu frente estudiando preparándote levantarse a la hora que yo me tengo que levantar es yo creo que eso que le den crédito a tu trabajo para los hombres es mucho más fácil que le den crédito lo que hacen y siempre ponen la integridad y tu inteligencia en duda cuando se trata de una mujer para mí yo creo que es lo más difícil siempre se está bueno ahora como los medios de comunicación es muy accesible y se habla siempre acerca de la educación muchos dan su opinión qué opinión te te cabe destacar acerca de la educación para alcanzar el éxito es importante tristemente hay una decadencia yo creo que desde música comunicación y todo donde se busca algo más ligero más fácil pero la educación siempre es importante porque si tú vas a hacer una entrevista si tú vas a utilizar ciertos métodos para comunicarte tú debes conocer de lo que estás hablando y si no tienes el conocimiento pues entonces está completamente perdido no estás haciendo nada no está aportando nada la educación es importante y es una es una fuente para abrir más puertas y decía ya que en núñez que un micrófono puede ser utilizado para construir y también para destruir cómo crees que en la actualidad se están utilizando los medios de comunicación más para construir que para más para destruir que para construir una combinación y el que destruya o construya depende de quién elija y lo que tú elijas ver lo que tú elijas escuchar pero lo que sí yo creo firmemente que tener un micrófono en el caso de nosotros los comunicadores es un privilegio y que no todo el mundo sabe utilizarlo y no solamente se destruye al que escucha pero muchas personas de medios que lo hemos visto no saben utilizar sus palabras y se han destruido a sí mismo y ese es un gran cuidado que hay que tener como se utiliza un micrófono luego tú lo ves pidiendo disculpas otra cosa que eres madres de cuatro hijos como logras balancear tu vida laboral que es sumamente ocupada con tu vida familiar mira mis hijos han crecido como yo crecí en el mundo del entretenimiento y te cuento que en muchas ocasiones tengo que llevármelos conmigo hice muchos años el programa de la mañana con mi hijo más pequeño acostado detrás de mí ya porque no tenía una baby city una niñera en ese tiempo alguien lo tenía que recoger para llevarlo de escuela me lo llevaba conmigo este se sacrifica también mucho tiempo pero se trata de recompensar en mí en mi casa hay horarios y hay fechas que son sagradas por ejemplo navidad acción de gracias año nuevo porque es la fecha donde nadie está ocupado donde todos estamos libres y podemos sentarnos en una mesa y compartir y ellos saben y sus cumpleaños tratamos de recompensar el tiempo con más que con calidad que con cantidad pero si cuesta lo único que hay que saberlo balancear y yo creo que hasta ahora he hecho buen trabajo excelente eso significa bastante vemos que siempre promocionas el hospital san yud en realidad tienes el tatuaje sí sí aquí lo tengo aquí es bastante ocurrente bj qué qué significa para ti el hospital san yud porque tú puedes elegir otra causa y siempre te vemos que es san yud yo tengo un hijo que es mi segundo hijo josh que nació bueno se le diagnosticó al año una enfermedad desorden en la sangre se llama el síndrome de evans soy yo me identifico mucho con los padres y con la causa del hospital san yud porque la enfermedad de mi hijo es una enfermedad catastrófica gracias a dios papá dios me lo ha regalado por 27 años está conmigo está vivo por ahora está estable y creo que eso me llevó a identificarme mucho con san yud fui a san yud hace 15 o 16 años por primera vez y de ahí en adelante abracé la causa como mía lógico porque soy madre de un niño especial yo sé lo que un niño con quimioterapia yo sé lo que es un niño que tiene que tomar medicamento yo sé la angustia y la desesperación de una madre cuando tiene a un hijo en una cama que te dicen no podemos hacer nada porque lo pasé y lo viví todo y es por eso que abrazo a san yud el tatuaje que dice hace muchos años es mucho antes de que la mega fuera la mega cuando era la ola había hecho una promesa de que si alcanzamos ciertamente a mí iba a ser un tatuaje a mí no me gustan los tatuajes lo veo como un sacrificio por algo bonito recientemente pues acabo de correr medio maratón también a favor del hospital san yud recaudé tres mil tres mil veinticinco dólares me fui a memphis a correr mi primer medio maratón para san yud y llegué a la meta y viene con mi medalla pero la medalla más grande es saber que puede aportar ese granito de arena para los niños de san yud y practicando en el frío entrenar en el frío correr en el frío eso fue algo terrible eso fue yo creo que eso fue peor que el tatuaje de verdad que sí pero es sumamente satisfactorio porque a ti te identifica la causa y lo haces con muchísimo cariño y eso no tiene precio y eso no tiene precio y yo digo que muchas veces no debemos esperar que no toque una desgracia a la puerta para valorar y aportar porque hoy por mí mañana por ti así sucesivamente y uno nunca sabe uno nunca sabe somos hijos de la muerte y las enfermedades como el cáncer y las enfermedades catastróficas como mi hijo como mi hijo no tocan puertas dicen llegan a tu cuerpo y los síntomas son los que te avisan y tú tienes que batallar y tienes que luchar y le cambia la vida por completo a uno claro que haces un diferente tipo de trabajo en los medios de comunicación no es solamente la radio que también aparte también eres voice over te vi en un evento donde estaba motivando a los dreamers que fue sumamente emocionante ver el mensaje que llevaste qué significa para ti el sueño americano yo soy una soñadora y mi sueño americano empezó hace más de 30 años cuando yo llegué aquí a eeuu llegué indocumentada y viví muchos años bajo esa sombra sin embargo nunca me sentí que estaba indocumentado porque no le tuve miedo al deseo de crecer y desarrollar mi sueño americano realizado mis hijos mi sueño americano trabajar en lo que amo y todavía falta mucho que hacer para completar ese sueño y es sacar de la sombra a muchos dreamers como tú acabas de mencionar de que han vivido aquí toda la vida no conocen nada más que esta cultura que este idioma y que no le den la oportunidad de crecer como yo tuve esa oportunidad de crecer y salir de esa sombra excelente me imagino que muchísimas personas identifican con lo que dices que están viviendo la situación están pasando por esa misma situación y es sumamente difícil pero es grato saber que no es tan solo que hay muchísimas personas que como tú quieren apoyarlo se puede lograr se puede lograr y como comunidad tenemos una labor muy grande primero contar nuestra historia porque la gente se cree que es que llegamos aquí que todo fue fácil que el camino fue ligero no primero no rendirse y este motivar e involucrarnos como líderes comunitarios para que el gobierno pueda que haga cambio y le dé oportunidades a esos dreamers que no son delincuentes eres una mujer empoderada una mujer que que le gusta estar para adelante qué consejo le quieres dar a aquellas mujeres que como tú tienen el sueño el deseo de salir adelante pero creen que no lo van a lograr yo predico mucho algo que se llama el amor propio tenemos una generación de mujeres que no se aman lo suficiente cuando tú no te amas lo suficiente tú no tienes el valor de hacer absolutamente nada porque te minimiza y pone en duda lo que tú puedes lograr lo que tú puedes hacer debemos aprendernos a amarnos reconocer nuestro potencial y desarrollarlo esa es la única manera el amor propio claro si te quedas con él guardado nadie lo va a saber nadie no y entonces cuando tú te amas tú reconoces tú empiezas a valorarte yo puedo hacer esto yo soy capaz de hacer esto yo valgo esto y mientras estamos ahí escondidas muy sumisas muy yo no puedo yo no quiero yo me encuentro fea yo me encuentro gorda yo me encuentro flaca tienen que dejar todo eso a un lado entonces abrazar lo que eres como mujer y decir que sí puedes lograr todo lo que tú quieres por último quiero saber qué planes tienes para el futuro ay Dios bueno yo tengo planes de primero seguir creciendo como persona como mujer seguir apoyando a mis hijos en todo lo que yo pueda pero dentro de mis planes principales está volar y tú te preguntarás qué es volar independizarme sí porque yo soy mi mamá yo soy demasiado madre entonces quiero alcanzar en algún momento el poder retirarme de aquí del frío seguir en los medios pero un poco ya más a un proyecto más mío y este dejar que mis hijos vuelen para que ellos puedan encontrar este su propio rumbo su propio vuelo y yo pues seguir creciendo como ser humano y aportando lo mucho o poco que conozca al mundo y ayudar a mujeres que puedan crecer también muchísimas gracias Alfa hemos aprendido muchísimo de ti y no solamente eso nos deja un gran mensaje nos dice que debemos ser mujeres que luchemos por lo que queremos y eso es un gran mensaje y más ahora que la mujer tiene un papel sumamente importante muchísimas gracias 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 a ti por la invitación un placer y siempre a la orden